Producción está haciendo trampa para que alguien del cuarto tierra se vaya de la casa de los famosos. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que en esta ocasión, el día de hoy, viernes 23 de febrero, ha habido muchas quejas sobre las votaciones. Pues se dice que ahora es más difícil. Algo así como que registrar tu cuenta de Facebook y no sé qué más procedimientos. Esto con el fin de afectar la decisión del público. Pues antes era un poco más fácil. Antes podías agarrar cualquier dispositivo de cualquier persona y estar votando. Ahora será más difícil porque tendrás que tener tal cual muchos Facebook si es que quieres estar votando masivamente. Y esto pues frena un poco las intenciones de los fans para salvar a sus favoritos. Aún así, voy a dar mi análisis de lo que puede estar pasando por medio de esto, entre comillas, trampas. Y bueno, para empezar, el equipo tierra en esta ocasión tiene a tres sentenciados. También está Cristina que es independiente, Sofía del equipo Agua Fuego y también está Carlos de Agua Fuego. Y bien, pues aquí quieren que se vote masivamente. Es lo que siempre ha querido producción, pero esta vez más difícil. Aún así yo creo que por lo menos los tres de tierra se salva. El público también está buscando salvar a Cristina. Pese a todo lo que pasó con el tema de Tali, pues el público le ha tomado cariño. Porque es la única persona que se le ha revelado al equipo Agua Fuego. Y por lo tanto, se le aplaude esa acción. Y bien, después de esto, estamos viendo a un equipo Agua Fuego que está muy confiado pensando que al fin le saldrán las estrategias. Pero muy probablemente no. Ustedes que opinan de esta decisión, amigos y amigas. Díganme sus opiniones en los comentarios. Y bien, pues ahora quiero hablar del tema de lo que va a estar pasando con las votaciones. Bueno, aquí el equipo tierra hizo una estrategia muy inteligente. Mandó a sentencia a Sofía y a Carlos, uno de agua y uno de fuego. Porque quiere que esa unión se rompa. Y solamente se va a romper haciendo esto. Pues digamos que Roby y la bebechita conservan el privilegio de salvar a alguien. Entonces, Agua Fuego, ¿cuál será su estrategia? Pues seguramente Roby, que está tratando de conquistar a Sofía, pues querrá salvarla. Pero si esto lo hace, Adame y Guti se van a enojar con él. Por lo tanto, no sabemos qué decisión va a tomar. Pues él, al hacer esto, sería una clara traición al equipo Agua. Por lo tanto, aquí cae una frase que dijeron en las galas. Que es, no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, ¿qué decisión tomará Roby si es que se queda con la salvación? Pero aún falta mucho, amigos y amigas. Falta todavía ver quién gana esa salvación. Y bien, ¿qué opinan ustedes de esto? Díganmelo en los comentarios si creen que hay trampa artimaña de producción para sacar al fin uno de tierra. Yo te estaré leyendo con mucho gusto. Y de momento, ha sido todo de mi parte. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Con tu like, comentario de suscripción y activando la campanita de notificaciones. Porta atención, gracias. Hasta la próxima. Gregorio gana la salvación, pero salva a Mariana, hace una pésima estrategia. Amigos y amigas, tenemos tema de video y es que en esta ocasión estaremos hablando de cómo... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.